¡Hey! La cadena La caloja La botella ¡Hola! ¡Hola, meros! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bastante bien Y vamos a hacer hoy Vamos a jugar un juego muy tradicional El día de hoy vamos a jugar... ¡Lotería! Como ha sido la tradición de la lotería El cantar los nices En esta ocasión tenemos aquí presente al señor interventor ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Nos va a cantar las cartas La dinámica consiste en lo siguiente Para quien no haya jugado lotería Les vamos a quitar brevemente La lotería tiene distintas imágenes Y pues conforme las van cantando Como la sandía Y vamos a ir quitando nuestros chiles de aquí Y así conforme vaya pasando El primero que deje su planilla sin chiles Es el que gana Y el que pierda al último va a recibir un castigo, ¿no? Sí, se va a comer todos los chiles Se va a comer... Obviamente a estos chiles solo les vamos a morder como un cachito Porque ustedes podrán imaginarse que... Y a la hora de ir al baño pues va a estar feo, ¿no? Y en caso de que nos enchilemos mucho Pues aquí tenemos de emergencia unos vasitos de leche Vamos a ver que... Para no nomas hacer caca con chiles Si no... Con leche Pues vamos a empezar de una vez ¿Qué te parece? Bueno, yo estoy tomando la leche Vamos a empezar ¿Está lista? Señor Interventor Sí, claro ¿Están listos amigos? Comenzamos Venga La palma Le tienes que morder Cotorro, cotorro, saca la pata Y empieza a platicar el cotorro No lo tengo ¿Qué tal está? ¿Está picoso? El que por boca muere aunque mudo fuere El pescado Fresco y oloroso en todo el tiempo hermoso El pino Ay no ma Ya se trae ni el pescado Colgado Colgado pesó la pata Que alumbra serenata lejos de mi fortuna La luna Por fin Espero que la muerdas No ma Espero que se vea esto Se vea el primero A ver, no come chile A ver como se pone de ropa Una igual que la otra La bota No, no está nada bueno eh No Voy a escoprir el hombre Ahí va la segunda mordida porque Aquí va el de la bota Amigos, si neta no No, no, no Enten esto en sus casas porque La mano La mano La mano no puedo creer Ya estás sudando Estoy sudando, o sea, ahorita deberías de verme ahorita Vamos pausa Lo peor es que todavía no me la paso Toma, toma No, no, espere Se va aliente No, no Te voy a decir cuando empiece No, espérenme, espérenme, espérenme Ya todavía me imaginas ahí Enquilada, lo peor es que yo todavía no le muero a la mano 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 Estoy sudando bien cabrón A ver, no, este es por el de la mano eh Y cuantos vamos Puros brincos Como el pájaro en la rama El pájaro No Venga, venga Si se puede Nomás están bien picosos, están chiquitos Están chiquitos pero picosos Sombrero de los reyes La corona No No Estás bien roja El bandolón No, espera, espera Aquí está la garza No manches Ya había pasado la garza Quise más de que te estabas haciendo Quiere llorar Quiere llorar A su salud No manches Es que también la morda es un buen Loco Tenemos que aportar la misión El fuego se suspende Se la seguimos Toma, toma Toma, toma No, no voy a morir El que espera, desespera La pera La pera Que siga Mi tamala y mi tabuena La sirena No No olvida No olvida Y da Ve a ver La carita La carita Lo que no es Y da Las caras del indio Andan Donde pegan y dan Las caras Ahí va Ah Pica Camarón que se duerme y se lo lleva la corriente el camarón. No lo puedo creer, la segunda seguida. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija el árbol. No me haga. Híjole. Estoy a uno de ganar. El tambor. No, empate. La final está buena. El que nace pa maceta no pasa del corredor la maceta. Ya gané. No más, estoy enchiladísimo. Tu castigo va a ser morderle este chile, ya no hay leche ni agua. Entonces te vas a quedar 30 segundos sin tomar nada. Está buenísimo, me quitan el chileo de lo anterior y aquí vamos con esto. Ya hay un beso, una, dos, más. Salud. Por los aventados. Denle like, suscríbanse. Se lo avisa. Va a llorar, va a llorar. Está llorando. Te quedan 20 segundos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, puedes tomar todo WITTIME. Es muy divertido esto. Salud. Para sus fiestas, para organizar el ambiente. Alguna fiesta, alguna reunión. Se van a divertir. Ah, sigo enchilado. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado de este video, que les haya gustado, que los hayan hecho reunirse un poco. Que lo jueguen. Es algo sano y divertido. Y bien picoso. Feliz día. Echenle ganas, buena vibra. Gracias por vernos, por seguir a Palomitas de Maíz. Aquí están los likes. Déjanos en los comentarios que ideas les gustaría que hiciéramos para futuros videos. Si quieren ver más videos como estos, suscríbanse al canal y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video de esto que es... Palomitas de Maíz. Bye amigos. Bye. Bye, nos vemos. Hola. ¿Te cae gorda Kisha? ¿Te cae gorda Kisha? No, no te están hablando. Tranquila. ¿Te cae gorda Kisha? ¿Te cae gorda Kisha? ¡Qué tipo, el ave, amén. ¿Te cae gorda Kisha?